A ver, Mara Patricia Castañeda se metió en este chisme por culpa de Patty Chapoy, ¿no? No, Patty Chapoy la metió, ¿no? Sí, Patty Chapoy es amiga de Mara. Se van a comer juntas. Son familia, creo. Son primas de lejanas o algo así, ¿no? Hasta se parecen, ¿no? ¿A poco? No. Y comen juntas. Sí comen juntas, Vanny. Comen hasta el mismo plato. Oye, entonces van... Bueno, va Patty Chapoy aventaneando y dice, sí, 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 Mara tuvo un romance con Derbez, sí, sí, sí. Y todos nos quedamos así de, ¡ah, caray, espérate! O sea, empezamos a contar, ¿no? Sara Bustiani. Bustiani o Bustini, ¿cómo se llama? Bustianguis le decía. Bustianguis. Bustani, ¿no? Bustani, Bustani. Sara Bustani. Sí. Lola, Queen, hermosa, preciosa, adorada, Victoria Rufo, te amo, etc. Y luego, este... Dalila. ¿No? Dalila, Dalila. Dalila. Y luego, la... Bueno, las mamás de Badir y la mamá de Aislin. O sea, pero anduvo con todas, nomás les faltó Chachita. Ay, Celsa. Oye, capaz de que... Celsa también, Celsa. Una de esas. Y luego, este... Y Alessandra, ¿no? Y Alessandra, claro. Ok. Y entonces dice... Pero pues cada vez le salen más novias desconocidas, capaz que termina con Laura Bosch. También anduvo con Laura Bosch. Con Laura Bosch. Entonces uno dice, ah, caray, espérate. O sea, no encuentro el espacio, ¿me entiendes? En qué momento. Como fue un romance que no se supo, no encuentro el espacio. Pues hasta ahorita no había... Capaz que cuando anduvo con la Queen y por eso no quiere ir, ¿no? No te creas. Así se hacen los chismes. Mira que es hisañoso. Por eso dije, no, no, así se hacen los chismes. A Huguito se le quiere, ¿no? Y entonces Huguito tiene su canal de entrevistas. Y va y le pregunta a Mara, pues, ¿qué onda, Mara, con esto? Y que Mara le dice, pues, no te voy a decir si sí o si no. Sí, todo lo contrario. Porque Eugenio no ha dicho nada. Ah, bueno. Yo digo, ah, o sea, vas a esperar a que Eugenio te niegue o te hace... Ah, no, pues es que eso es un sí. Pues sí. Pues sí, lo está confirmando. Oye, pero aparte, valórate. ¿Por qué todo el mundo ve a Derbez como si fuera un dios? En serio, en buen plan. En buena onda. Porque ella no puede decir sí, 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 sí anduvimos. O sea, estar en Hollywood y lo que quieras, pero bien que lo que le hizo a nuestra Queen y muchas cosas, o sea, no es perfecto. Total que entonces dice Mara, ¿qué va a esperar ella en este valor de mujer que se da a sí misma? ¿Va a esperar a que Derbez diga si anduvieron o no? Porque dice que ella adora a Alessandra Rosaldo. Y yo digo, pues tampoco se está diciendo que fue amante de Derbez, ¿no? Si no fueron novios. Ahora sí, ahora sí, se llevan muy bien porque hay unas fotos abrazadas, varias fotos abrazadas. Yo sí creo que Alessandra siendo tan, tan loquilla, ¿no? Tan intensa. Híjole, a lo mejor sí, a partir de ahora sí es, no te le acerques a Mara. ¿No? ¿Por qué? Pues ahí, si es cierto que anduvieron, por eso está esperando la respuesta de Derbez. Ah, mira. Eso dijo, que ella va a esperar a ver qué dice Eugenio Derbez, si hubo o no noviazgo, sin distancia, sin respeto. Aparte, pues bueno, también anduvo con Vicente Fernández, ¿cuál es la bronca? Al nivel, ¿no? Bueno, Vicente Fernández Jr. No, Vicente. Sí, ahí ya no está el nivel. Fernández. Mañana habrá probado, oye, mañana, mañana pierde, mañana, mañana juega México. Mañana juega México. Jesús. Mañana juega México, claro que va a haber programa. Sí va a haber programa. Aquí nos están preguntando Barbie, claro que va a haber. Sí, sí va a haber. Y los que estén viendo el partido, pues no lo van contando, ¿no? Ya no vean los partidos. Para llorar aquí todos juntos. Ya no vean los partidos. Véanos a nosotros mañana en vivo. Ok. Sara Bonstani enseñó a vestir a Derbez, dice Sandra Ávila. ¿A poco? Ok. O sea, él como cuando les enseñó a hablar, ¿o a qué? ¿A qué más le enseñó? Le enseñó muchas cosas. Contrólate, Jesús. Menos Guillermo del Toro lo ve así, dice Barbie. Ah, por las declaraciones, claro. Ah, y luego ya fueron a preguntarle eso, sí le preguntaron a Derbez. Y no se lo tomó personal. Lo de Guillermo del Toro. Ajá. Y entonces dice que no se lo toma personal. Y fíjate que hizo bien, porque realmente, aquí lo dijimos, las declaraciones de Guillermo del Toro no fueron en sí contra Omar o contra Derbez. Fue contra la industria. O sea, dijo, basta de apoyar nada más, ¿no? Sí. O sea, existimos otros y existen otros con mucho talento, ¿no? Y con muchas oportunidades que no se les da por estar clavados en los chaparros y en los Derbez. Así lo entendí yo. No fue, o sea, su declaración no fue, este, saquen a Derbez del cine y que se vaya a su casa. No, por ahí no fue. Entonces me parece que Derbez dio la declaración políticamente correcta. Igual a lo mejor en su casa, este, estaba enojado, pero la declaración fue muy políticamente correcta. porque además no te vas a pelear con Guillermo del Toro. O sea, si estás en el mundo del cine, no te vas a pelear con Guillermo del Toro. No porque te cuerna. Yo estaré aquí porque cero me interesa el soccer, dice Gritza. Gracias, Gritza. vengan mañana, aquí vamos a estar, aquí nos echamos, nos acompañamos en el dolor todos juntos. ¡Ay, sí!